En el Teatro Municipal de Guadalajara de Buga se presentó el reconocido actor Diego Trujillo con su stand comedy, ¿Qué desgracia tan infinita? Nuestra compañera Joana Ramírez dialogó con el artista, quien nos contó algunas anécdotas. Bueno, pues para mí es un orgullo tener a un actor conocido acá como es Diego Trujillo. Le damos la bienvenida a la ciudad, señora. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, hablemos de esta obra, ¿Qué desgracia tan infinita? Bueno, ¿Qué desgracia tan infinita? Es un monólogo dicho a la manera de stand-up comedy que escribí ya hace varios años a raíz de una profunda reflexión que hice sobre mi vida y con la intención además de incursionar en este género del stand-up que me había atraído desde hacía mucho tiempo. Cuando el stand-up se empezó a volver importante en Colombia me llamó mucho la atención y me impuse el reto de escribir una pieza para este género. Así es que basado en mi experiencia personal y en lo que me estaba pasando en ese momento que recién entraba a los 40 años comencé a pensar en los hombres y en lo que nos pasa a partir de esa edad y descubrí que los hombres entramos en una especie de crisis a los 40 años nos empiezan a pasar una cantidad de cosas y decidí que me iba a burlar de los hombres que no aceptan el paso del tiempo burlarme de todas las cosas que nos pasan de todas las penurias que sufrimos a partir de los 40 como por ejemplo el examen de la próstata las consecuencias que esto tiene los ridículos que nos vemos usando ropas de jovencitos en fin, mil cosas que hacen de esta un recorrido muy divertido. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida del público con este stand-up comedy? Mira, sobre todo debo decir que estoy encantado de saber que en ciudades pequeñas como Uga o como Palmira donde voy a estar mañana la cultura se ha ido fortaleciendo han ido rescatando escenarios como este teatro municipal que es una absoluta belleza es una joya arquitectónica y admiro y aprecio inmensamente el esfuerzo que han hecho digamos la alcaldía y el Ministerio de Cultura por rescatar y renovar estos escenarios así es que la acogida de la gente aquí en Uga ha sido maravillosa ha sido súper cálida la asistencia fue maravillosa entonces estoy muy contento y muy emocionado Bueno, ¿esa es la primera vez que se presenta en Uga? Sí, es la primera vez porque anteriormente no había un escenario adecuado para esto así es que soy de los primeros que vienen a estrenar este maravilloso teatro y eso me pone muy feliz Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá en CNS Noticias Buga